¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy Andrea y yo jugamos a cerditos glotones Un juego muy divertido en el que nos tenemos que poner un hocico de cerdito ¿verdad? Dice aquí, un banquete de frutas y verduras te espera en el comedero Ponte el hocico, tira los dados y al ataque Pero debes darte prisa porque el siguiente jugador ya estará listo para entrar en acción El primero que consiga una pieza de cada tipo de fruta y verdura, gana El contenido de la caja son 4 hocicos con correas ajustables, un comedero con sonido 5 limones, 5 naranjas, 5 patatas, 5 manzanas, 2 dados Y no requieren pilas Nada, no requieren pilas nada O vamos a empezar a jugar Bueno pues ya tenemos montado esto, el comedero Sí, Andrea se ha puesto el paquete de blanca nieve que tenía ganas Mirad, cuando vayamos a buscar la comidita como va a sonar Como un besito Las narices las tenemos aquí, Andrea se ha elegido este color Porque me gusta el mío, eh Y yo me he elegido el amarillo Y también está el verde y el azul Habría que montar, habría que hacerlo, vamos Las otras narices no sé dónde están Aquí, aquí lo vamos Aquí A ver ¿Cómo jugar? Empieza Andrea Tenemos dos dados, los tenemos que tirar los dos Y empezamos a jugar cuando nos salgan las dos mitades de hocico o un hocico entero Cuando nos salga eso nos ponemos la gariz y nos ponemos corriendo corriendo a coger comidita ¿Vale? De que se nos caiga Pero nos tenemos que dar mucha prisa porque después, justo entonces, tiras el otro jugador Si tiramos el dado y nos toca esto, debemos cambiar una de nuestras piezas de comida por otra de cualquier otro jugador Aunque no tengan alguna de las piezas que necesiten Si nos sale esta, cogemos una pieza del montón de otro jugador Y si nos sale esta, el jugador con socio y con el comedero tiene que hacer el sonido oink Hasta que su turno haya terminado Recordad que si no salen estas combinaciones pasará vuestro turno al siguiente jugador Y el que está en el comedero seguirá sacando fruta Empezamos a jugar que yo creo que nos vamos a enterar mejor jugando como se juega Vale, ya tenemos aquí esto Yo me voy a quitar las gafas porque para ponerme los 5 orce viejos Y empiezo a tirar... André No, los dos, los dos a la vez Mira, te ha salido uno... ¡Ahhh! Venga Te tienes que poner... ¡Eso! Así ¡Auu! ¡Jajaja! Venga, vamos A ver, a ver, a ver Así A ver A ver A ver Venga, Andréa Me voy a poniendo también mi naricita por si... Se va a caer de este lado A ver ¿Y? Corre He tirado ya a otro lado ¡Ay! ¡Has cogido uno! Corre Venga, sigue, sigue Olín Venga, sigue Que no me sale ¡Ay! Que no me lo comió ¡Ay! ¿Otra? Venga, sigue ¡Todo caído! ¡Pues tú sigue! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, me ha salido! ¡Para, para, para! Me ha salido el arroz, ahora me toca a mí. A ver si tiene que salir a ti alguna de estas combinaciones, ¿eh? Hasta que no te salga algo de esto, yo sigo con lo mío, ¿eh? ¡Voy! ¡Me doy! ¡Me he cogido nada! ¡Que te has tocado! ¡Ay Dios, esto no me... ¡Que no cojo nada, Andrea! ¡Eso no! ¡Sigue tirando! ¡Corre! ¡Que no cojo nada! ¡Ay mira, aquí tengo uno! Andrea, ¿qué te ha tocado? ¡Ay Dios mío! ¿Qué te ha tocado? ¿Dos de eso? Vale, ¿eso qué era? Cambia una de tus piezas de comida por otra de cualquier otro jugador. Te ha tocado intercambio. Así que tienes que cambiarme una puta. Es como la única que tengo. Y me das a mí esto. Yo sigo... Tira los dados. Yo sigo haciendo esto hasta que te salga el cerdo. Cuando te salga el cerdo, el hocico del cerdo... ...en la boca. ¡Eso sale! ¡Ay! No, te tiene que salir el cerdo estero. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Que te ha tocado! ¡Que te ha tocado! ¡Que te ha tocado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ha salido por poco! ¡Ah, mira! ¡Ha salido! ¡Bien! No tenía el hocico, así que ya no lo puedo... ¡Ah! ¡Pues venga! ¡Corre! ¡Ponte la nariz! ¡Que te toque a ti! ¡Venga! ¡Corre! ¡Invitamos! ¡Córrelo al dado! ¡Para! 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 ¡Que me ha salido el cerdo! ¡Venga! ¡Ahora tira tu boca! ¡Ahora tira tu boca! ¡Ahora tira tu boca la madre! ¡Corre! ¡No! ¡La madre! ¿Que estás ahí jojue Spin? ¡Jodín! ¡No cojo nada eh! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ponte la nariz! ¡Uy ave se ha cogido algo! No! ¡No! 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 ¡Si! ¡Sigue! ¡Sigue! !¡Sigue! ¡No! ¡No! Me toca a mi... Me ha salido la nariz del cerdo Toma, ahora tira tú ¡Vamos! ¡No! ¡No es tú! ¡A ver, tira los ojos! ¡Mira la comida! Oh, por dos de nada Este era tuyo, ¿no? Venga, ¡corre! ¡A coger comida! ¡Para, para, para! Para que me ha salido la nariz del cerdo Ahora venga, tira tú ¡No! 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 Pero ya me acabo en comer una nariz ¡Venga! ¡Para, suscrítate las manos! ¡Ah, no! ¡Para, para que me ha salido! ¡No! 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 No, usted no lo había cogido yo, ¿no? Venga, sigue tirando los dados. Mira, ¿por qué falta? ¿Cómo lo da patata esta? ¡No! ¡No! ¡Ah, sí, mira! ¡Oh, no! Pues venga, no te da nadie. ¡Corre! Venga, así mismo, ¡corre! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡No lo está! Venga, ¡corre, sigue! No, no sale nunca los dobles, ¿eh? ¿Cogí algo? ¡No! ¡Pero quita la mano! ¡Venga! ¡Hazlo rápido! ¡Corre! ¡Jolín, se me ha caído uno! ¡Venga, tú sigue! ¡No a lo tuyo! ¡Sí, he cogido uno! ¡Corre! ¡Venga, sigue! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Me ha salido este! ¡Que es doble! ¡Es doble, doble, doble! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Como una pieza del montón de otros jugadores. O te cojo, yo qué sé, esta que la tiene pepe. ¡Venga! ¡Sigue, tú sigue! ¡Ah! ¡Más salido! ¡Más salido! ¡Ah! Pues venga, quédatelo ahí. Este lo tenía ya en la mano. ¡Ah, mira, mira! ¡Me has pasado! Tenemos que hacer un intercambio. Intercambio, o te voy a cambiar una naranja por la patata. ¡Y he ganado! No, no, espérate, Ria. ¿Has ganado tú? ¡Pero desde cuándo llevas que has ganado! ¡No me habíamos puesto! ¡Ya has ganado tú! ¡Mira! Tienes un tomate, ¿no? ¡Sí! O eso que no, es una manzana. Tienes una naranja, tienes el limón y tienes la patata. ¡Sí, ya has ganado! ¡Ya has ganado tú! Sí, pero CRM ya simplemente con tener y PC el objetivo de jugar y ser el primer jugador en tener una o más fiestas de cada una de las frutas y verduras en tu poder. ¡Tú las tienes todas ganado tú! ¡Estábamos jugando todavía! ¡Choca campeona! ¡Qué bien lo ha hecho mi vida! Anda, yo pensando que había ganado tú. Quiero una pregoncha. Bueno chicos, pues esperamos que os haya gustado este divertido juego. Si os ha gustado, no olvidéis darle al me gusta o suscribiros al canal. Recordaros que también podéis vernos por Facebook, Twitter o Google Plus. Y ahora antes de irnos, como siempre, vamos a mandar algunos saludos. Hoy queremos saludar a Giselle García y a Kemi Anki Altair, a Pablo Borossiaga, a Macarena Japón Navarro. Besitos. ¡Más besitos chiqui! Un saludo para Fiorella, para Martín, para Luisa Fernanda Vargas. Besitos. Un beso muy fuerte para José y Turrieta Quilera, para Malena Fernández, Sabina Molina, Judith Jato. Besitos. Un saludo para Claudia Nodar Reyes, que se apaga esto. Para Dana Isabela Guzmán Rojas y su hermana Carla Natalia Guzmán. Para Sandra Sánchez. Besitos. Un saludo para Adi, la hermana de Alison Muñoz Reyes. Y para Nerea Calahorra y a su prima Ariana Marín. Muchos besos a todos y muchísimas gracias por vernos. ¿Nos vemos? ¿Dónde? En el posible vídeo. Vídeo. No nos... Adiós. Pero me toca a mí. Sí, porque el jugador más joven eres tú. Tenemos que quitar los dos dados. Y no podemos empezar. Si yo estuviera joven, ¿empezaría primero? Claro, pero tú eres más joven que yo. Venga. ¿Qué es joven? Explica, ¿eh? ¿Qué es joven? Joven, porque eres más pequeñita, yo tengo más años que tú. Yo soy joven, pero... Pero yo soy esto. ¿Tú tienes esto? Pero, ¿tú cuántos años tienes? Veintisiete. Y... Y... ¿Cómo lo llamo yo? Pues soy mediana, de mediana edad. Joven adulto. ¿Y yo? Y yo... Tú eres una niña. ¿Y los niños cómo son de mayor? Pues tú eres una niña mayor, pero eres una niña con la mayor. Y eres un bebé, ¿no? Pues venga. ¡Ay! Espérate. Nos vamos a poner... A ver. Se nos pone las orejillas así. Mira, te pones las orejillas dobladas. ¡La oreja! ¡La oreja, Andrea! ¡Ay, qué me veo! ¡Mira, la oreja! ¡Y entonces se cae! ¡No! ¡We allá se cae! ¡Opera! ¡Gracias!